Bueno, vamos a ver Hogwarts Legacy State of Play de PlayStation Presentaron el gameplay de Hogwarts Legacy No sé qué fecha sale, no sé si sale la fecha Aquí, ¿sabéis alguno? Así que nada, para quien no lo haya visto y quien lo haya visto y lo quiera volver a ver Pues aquí estamos, ¿vale? Holidays Diciembre de 2022 ¡Tanto! ¡Bye! Me quiero aceptar el maratón de Harry Potter Mucha, qué gracias por los cuatro mesazos ¿Qué tal estás? Gracias por ese pedazo de tiro No, welcome a la hard familia, otro mesecito ¿Qué tal vas? Te agradezco mucho la sub, thank you, thank you ¡Ay, la música! No quiero que salga tan tarde, tío Porque en diciembre Ya, Roswell Te damos la bienvenida a Hogwarts Legacy ¡Ay! Acabas de llegar al famoso colegio de magia y hechicería Con una habilidad única para manipular la poderosa magia antigua que se oculta en el mundo mágico Tendrás que descubrir ¿Por qué nacido Magel? ¿Qué es el regreso de esta magia olvidada? ¿Y quién busca utilizarla para destruir a las brujas y los magos? Ya que el destino de todo el mundo mágico podría estar en tus manos Oye, aquí ha salido una movida y ponía making of Hogwarts Legacy detrás de las cámaras, ahora lo vemos, ¿vale? Es que yo soy muy friki de Harry Potter, lo siento mucho Pero antes de empezar a estudiar magia y resolver estos misterios Debes crear la bruja o el mago que quieres ser Esto es lo que más me gusta de los videojuegos, personalizar mi personaje Cuando llegues a Hogwarts, se te asignará una de las cuatro ¿De qué casa sois? No me falléis ¿Cómo que es Slytherin? Iros a la porra, Gryffindor ¿Qué es Gryffindor? ¿En serio hay gente que sea de Hufflepuff? Bueno, hombre, hay gente para todo, ¿no? Es como la supernena, siempre a todo el mundo le gustaba Pétalo Y en verdad, a muy poca gente le gustaba Kato Pero a quien le gustaría Kato, ¿no? Entienden, ¿no? Pero... Está contra las artes oscuras, herbología y pociones, entre otras Joder, sois un montón de Slytherin, tío ¡Ay, qué guay va a estar! Supernenas, sí, supernenas en España son las chicas todo superpoderosas allí en Latam, ¿vale? Que lo llamáis de una manera muy rara las cosas Pétalo, burbuja y cactus Y allí le llamáis bellota, burbuja y no sé qué Y allí le llamáis bellota, castaña y alcaparra Se viene batalla campal Pregunta cómo llaman al gigante El de Doraemon en Latam, te vas a reír ¿Y cómo le llamáis allí a gigante? Gigante allí es Cantimplora ¿Cómo que le llaman Cantimplora? ¿Es verdad? ¿Y cómo le llamáis a Hermión? Hermione Eso no hemos hablado de ello No puedo más No puedo más, no, no, no ¡Qué guay! Elaborar pociones y mucho más Entre clases podrás explorar el castillo Conocido por sus secretos, encantamientos y misterios Harry Potter Descubrirás mazmorras y pasadizcretos Así como puzles desafiantes que tendrás que resolver mediante hábil A Dumbledore le llamamos borracho aquí en España Yo tengo un Funko de Dobby Dobby Mejor personaje del mundo mundial Estamos a finales del siglo XIX Quizá las salas comunes y las aulas te resulten familiares Pero la mayoría de los profesores no Aunque puede que reconozcas algunas caras Este es el decapitado, ¿no? Son la hostia de un sabroso Conocerás a un grupo variopinto De brujas y magos talentosos en clase Mientras realizas tareas extraescolares Que forman parte de un plan de estudios especial Diseñado para ayudarte al día Con los demás alumnos de quinto año A tu ritmo No tengo ni idea, la verdad Lo estoy viendo por primera vez, sabroso Lo presentaron ayer Podrás vivir montones de aventuras En las zonas circundantes a Hogwarts Pronto se pondrán a prueba Las habilidades mágicas Que estás aprendiendo en clase Pues desvelarás un peligroso misterio Colaborando con el consumado Y enigmático profesor Fig Para intentar descubrir Si son ciertos los rumores Sobre una creciente rebelión de duendes Y si la seguridad de Hogwarts Está en juego Pinta muy bien, sí Que guay, tío Salen diciembre, no me jodas Todos dispuestos a luchar Incluso a matar Para lograr sus metas De hecho Hay una incómoda alianza Entre duendes y magos tenebrosos Eh, feo eres También te ha dado 100 años Antes de Harry Potter en teoría Amigo, en el periódico sale la fecha De 1890 Ya ves 100 años antes de Harry Potter Tocará una colecta Para que podamos verte jugar No, no, no hace falta Ni que hagáis colecta O sea, que Vamos Esto lo voy a jugar Como que me llamo Laura Vamos Sí, sí Tiene muy buena pinta Sí, todo lo que conocemos Es posterior Exacto Puede ser Solo sale para PS5 Uy, qué bonito Eh, en teoría Va a ser multiplataforma En teoría Esto es justo Que era multiplataforma ¿Sala está en Switch? ¿Sala está en Switch? Encantadas y más Algunos te atacan directamente Otros te hechizan e incapacitan Ah, PC, Xbox y PC O sea, Play, Xbox y PC Vale, vale Hola Moreno Está guapísimo Debería desviar los hechizos Y bloquear ataques directos Contraataca con potentes Encantamientos aturdidores Que te permiten continuar Con mayores combinaciones De hechizos Qué guapo Los alumnos que mejor Lancen hechizos Dispondrán de muchas formas De aprovechar Las debilidades De sus enemigos Regatada Toma, Pim Qué guapo, tío Vale, revir Switch también según La página del juego Pues entonces sí Si lo ponen en la página del juego Sí A mí combate es lo que más Es lo que me genera dura Se ve muy sencillo Sí No sé No sé A mí me está gustando Que flipas estéticamente Luego pues a verlo Cuando se pueda jugar ¿Sabes? Ha visto lo mismo Gracias, Yoto Achicharra con incendio Y acaba con tus enemigos Con diferentes remates Hasta puedes usar La poderosa y misteriosa magia Que no entienden tus profesores Para abatir a los rivales Más fuertes Tal cual Dupster Combina montones de hechizos Para definir tu estilo de combate Y codearte con los mejores duelistas De la historia Ahora aparece Jet por ahí Perdón Demasiado valorante Además de clases y hechizos Tendrás acceso a un gran conjunto de mejoras Talentos y habilidades Para ayudarte a progresar Con tus dotes mágicas Completa desafíos por el mundo Para ganar experiencia Pues sí, sí es Sube de nivel tus habilidades Utilizando talentos que mejoran tus hechizos Plantas y pociones Para aumentar su poder ¡Qué guapo! Decide qué talentos se adaptan mejor A tu estilo de juego Para centrarte en tus tipos de magia favoritos También puedes obtener un botín Comprar o fabricar equipo mágico Para aumentar tus capacidades ofensivas Y defensivas en combate ¡Qué asco! Puedes mejorar y especializar el equipo Para disponer de mayores habilidades En tu estilo de juego ¡Herbología! Los hechizos no son tu única herramienta en combate A la vez que perfeccionas tus habilidades Con la varita Puedes continuar con tu educación mágica En Hogwarts ¡Qué guapada, tío! Y conversar en tu desarrollo Como brujo ¡Ay, ay, qué guapo! Elabora pociones que aumenten tu poder Cuando necesites ayuda ¡Claro, no está en desarrollo! ¡Hola, Gamar! ¡Mandrágoras! ¡Uy! ¡La mandrágora! Si me queréis Tratarme por mi cumple una mandrágora Exploras los terrenos del castillo Y de su entorno ¡Herbología! ¿Cuándo será mía? Venga, Maritú, ¿qué tal? ¡Hola, Jorge! Puedes jugar al Quidditch Mira En escoba vas Lo del Quidditch No sé si habrá Algunos alumnos que se convierten en amigos Pueden enseñarte ciertas habilidades Se convierten en amigos A medida que desarrollas relaciones Con estos compañeros de clase Podrán acompañarte en tu viaje Puedes jugar con otra gente Y con el tiempo Conocerás sus historias Natsai Onai Es una valiente aventurera Que busca la justicia Natsai Onai Oh, qué pena, Pedro Nos van a quedar seis Sebastián Salou Un carismático Slytherin Con un perturbador secreto Conocerás a estos y otros alumnos Al explorar las salas comunes Los pasillos entre clases Y las zonas de reunión habituales Qué guay ¿Cuántas mandrágoras quieres? Yo con una me sirve Uno de los mayores secretos de Hogwarts Es la sala de los menesteros La llamaré Botijo En honor a Cantimplora Este juego, ¿cuándo lo sacan? No preguntes, ¿vale? No hurgues en la herida Lo sacan en diciembre De 2022 ¿Vale? Como tienes que ponerte al día Esta sala te ofrece un espacio Para sembrar y cultivar plantas Elaborar pociones Y mejorar tu equipo Un servicial elfo doméstico Llamado Dick Te ayuda a descubrir Por ahí, por ahí Por ahí, Matías Me pasa, eh, Ángelio Cultivar plantas Puedes personalizar este espacio Para reflejar tu personalidad Y especialidades mágicas ¡Ay! ¡Un Michi! ¡Un Michi mágico! ¡Qué guapo, tío! No todo lo que necesitas Para tu aventura Se encuentra en Hogwarts Visita el cercano Pueblo mágico de Hogsmeade Donde encontrarás Cantidad de tiendas Y vendedores Con los suministros Que necesitas Desde ingredientes Para pociones Y recetas Hasta semillas De plantas mágicas Y todo tipo de equipo ¡Uh! Atuendos Pero Hogsmeade También tiene sus peligros Un grupo de brujas Y magos tenebrosos Alentados por la agitación De los tiempos Deambulan por las afueras Del pueblo ¡Drogato! Deberás evitarlos O derrotar Plantas Si explores Verás que el mundo Que rodea a Hogwarts Está lleno de actividad Maravillas Y zonas de un interés Inusual Según avance El curso escolar El dinamismo De las estaciones Y el clima Llenará el cielo De rayos O de luz solar O cubrirá El suelo De nieve O lluvia ¡Qué guay! Por favor Porque salga ya Por la campiña Hola, hacer ¿Por qué no es Harry El prota? Porque Resulta Se llama Hogwarts Legacy ¿Sabes? No es Harry Potter No sé qué Que es Ambientado en 100 años Antes de La época de Harry Potter O sea, ponía en el Si no me equivoco 1890 o algo así Ponía en uno de los periódicos O algo así O en 1980 No me acuerdo Presta atención A los encantadores Puzzles mágicos Que podría haberlos diseñado El mismísimo Marlene Cuando estudió en Hogwarts Animales mágicos Deambulan Tras los muros del castillo A algunos Los ha corrompido Una misteriosa magia oscura Otros corren peligro Pero está guay Que el prota O sea, realmente El prota Es este chico que veis Pero tú te lo puedes personalizar O sea, el prota eres tú Tú puedes hacerte De eso salía al principio Hay varios cosméticos Y movidas Te puedes poner el pelo de colores X tal O sea, te puedes hacer tú el mago ¿Sabes? El prota eres tú Tal cual Los cazadores furtivos Y sus trampas Si tienes piedad Puedes rescatarlos Y curarlos En la sala de los menesteres Pero también hay peligros En el mundo Que escapan a tu entendimiento Las mazmorras Y las cámaras Esconden terribles amenazas Pero también En recompensas incalculables Ten cuidado al explorar Ya que podrías acabar En caminos Aún más oscuros Domina hechizos Haz nuevos aliados Aventúrate por un paisaje Nunca visto Qué guapo, tío Hola, Lucas Combate amenazas místicas Aprende misterios Ya olvidados Conviértete en la bruja O el mago que quieres ser Y deja tu huella Angelicio Aquí En Hogwarts Legacy ¿Por qué tardo tanto en salir? ¿Por qué tardo tanto en salir? Invierno de 2022 Hola, Magi Flipas Play Station 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 Gracias por ver el video.